En este momento renuncio a Morena y le voy a la suelga de vida. ¿Y saben qué iba a decir? Le iba a preguntar al senador si le parecía que esto era un cochinero, porque nos dijo Marranos dos veces en sus tuites. Eso iba a defender a mi grupo parlamentario. Soy capaz de defenderlo. Pueden ver el video, levanté la mano en tiempo, en forma. Ana Lidia no le dio la palabra y esperó a que le diera la palabra y no me quiso dar la palabra. Iba a defender a mi grupo.